La estación de control de cinturones de seguridad está a la vuelta de la esquina. Por su seguridad, mantenga sus manos, brazos, pies y piernas dentro del vehículo y cuide a los niños. La estación de control de cinturones de seguridad está a la vuelta de la esquina. La estación de control de cinturones de seguridad está a la vuelta de la esquina. La estación de control de cinturones de seguridad está a la vuelta de la esquina. La estación de control de cinturones de seguridad está a la vuelta de la esquina. Monitoring road surface. Connectión de control all gone. Simcar performance data acquired. ¡Suscríbete al canal! 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 You'll be able to see how your Chevrolet custom concept vehicle designs compared with the same car after you disembark. Please watch your step as you exit, and remember to take all your personal belongings with you. Be sure to check your final performance numbers in our scoring area.